Gracias por sintonizar este Pando canal, hoy vamos a aprender a hacer la letra X de la tipografía Pando Sans Pocket. Pero antes de arrancar quiero contarte que si te gustan mis contenidos podes apoyarme de dos maneras, suscribiéndote al canal que es totalmente gratuito o uniéndote al canal donde vas a poder tener acceso a beneficios exclusivos tales como insignias, stickers para los chat y hasta poder recomendar ideas de productos para los próximos videos. Y ahora sí, empezamos. Voy a realizar unas 15 cadenas en algodón 8-6 y aguja doble cero de metal. La aguja doble cero de metal es un equivalente a un 2.25 milímetros para que tengas de referencia, pero vos podés usar la que siempre uses para el algodón 8-6. La número 15 es de altura, así que por la espiga posterior, a partir de la 14, vamos a tejer 6 medios puntos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vamos a realizar un medio punto más en el siguiente punto, siete. Y ahora vamos a hacer a continuación, ocho cadenas al aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas al aire. La ocho va a ser de altura, vamos a trabajar a partir de la número siete por la espiga posterior. Y vamos a volver tejiendo seis medios puntos. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y mucha atención acá, el punto número siete y la base del último punto número siete anterior van a cerrar juntos en una disminución. Disminución de medio punto. Así se unen un poco las puntas y ahora nuevamente ocho cadenas al aire. Tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La ocho es de altura. Ahí se me hizo un nudito, así que lo voy a apretar. Y espero que no te pase, pero lo dejé. Así que no le des mucha bolilla. A partir del punto número siete por la espiga posterior, volvemos con nuevamente seis medios puntos. Uno. Ahí lo apreté un poquito para poder pasar. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. El punto número siete va a cerrar con la base del primer punto número siete que hicimos. O sea, vamos a saltear el anterior y ahí, atravesando el lateral del punto, vamos a hacer una disminución de medio punto. Disminuyo. Y ahora sí, voy a tejer siete medios puntos recuperando esas cadenas iniciales que tejimos. ¿Ven? Estas de aquí. Por la espiga posterior siempre. Hacemos uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. De esta manera tenemos la estructura inicial de la letra X y le vamos a dar toda una vuelta alrededor de medios puntos para poder terminar de definirla y que tenga tres vueltas en su totalidad cada extremo. Mucha atención acá porque esto se va a repetir cuatro veces. Vamos a hacer cadena al aire y sobre el lomo lateral de ese medio punto vamos a tejer un aumento de medio punto. Cadena al aire, aumento de medio punto. Ya en el punto del otro lado voy a hacer tres medios puntos en un mismo punto de base, o sea, una esquina. Ahí ese me quedó agujeridito porque es el inicio, lo apreté un poquito y ahí ya quedó. Y vamos a ir volviendo con cinco medios puntos hasta el centro, uno, dos, tres, cuatro, cinco y vamos a hacer en el punto número seis un deslizado, ahí. Deslizo, bien apretadito, giro el sentido de la pieza y sobre el otro extremo salteo el primer punto y luego voy a tejer seis medios puntos uno en uno hasta la punta. Ahí ya tengo dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora vamos a volver a repetir desde el inicio. Cadena al aire. Sobre el lomo de ese último medio punto vamos a hacer un aumento de medio punto. En el siguiente punto ya del otro lado hacemos un aumento triple de medio punto, tres medios puntos en un mismo punto de base. Vamos a avanzar con cinco medios puntos uno en uno, ahí ya tengo dos, tres, cuatro, cinco, en el punto número seis deslizado y si te queda un poquito grande podés picar un poquitito más abajo. Yo voy a picar ahora un poquitito más abajo para hacer el deslizado para que no quede agujerito. Giro el sentido de la pieza, volvemos con seis medios puntos hasta la punta, salteando el primer punto. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, y seis. Nuevamente vamos a repetir la secuencia, cadena al aire, hacemos un aumento de medio punto sobre el lomo de ese último medio punto, del otro extremo un aumento triple de medio punto, tres medios puntos en un mismo punto de base. Parece difícil pero es muy repetitivo. Cinco medios puntos para ir bajando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el punto número seis deslizado, ahí tenía agujerito, lo hice un poquitito más abajo, salteo el primer punto y luego avanzo con seis medios puntos uno en uno hasta la punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Última repetición de la secuencia, cadena al aire, un aumento sobre el lomo del último medio punto. En el otro extremo un aumento triple de medio punto. Uno, dos, tres, cinco medios puntos, uno en uno para bajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, deslizado en el punto siguiente. Bien ajustadito. Si hace agujerito podés picar un poquito más abajo. Yo ahí nuevamente piqué un poquito más abajo. Bien ajustadito. Cambio el sentido de la pieza. Seis medios puntos para subir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y lo que me queda es hacer un deslizado en la cabeza del primer medio punto de esta vuelta, cadena al aire y cortamos. De la misma manera vas a generar otra tapa. Acá podés ponerle pausa al video y volver cuando la tengas. Yo ya la tengo tejida. En este caso nos quedó un signo más o una X muy definida. Le vamos a terminar de dar forma para que sea parte del Pando Sands Pocket en la costura. Yo acá ya elegí cual quiero que me quede de atrás. Así que llevo los hilitos para adelante. Esta va a ser la parte de atrás. Esta va a ser la parte de adelante, así que lo llevo hacia atrás. Esta letra es indistinta para diestras y zurdas. Lo único que va a cambiar es el sentido en el inicio de la costura. Nosotros vamos a empezar en un extremo y si sos zurda vas a empezar la costura desde el otro extremo. Al ser igual y toda de frente no tiene distinciones. Una vez que acomodamos y tenemos todo listo, vamos a superponer las tapas y vamos a empezar a unir. Vamos a empezar por la parte de arriba y de abajo. A ver, yo acá ya definí cual quiero que me quede arriba y abajo, por eso le hice ese pequeño estiramiento. Las acomodo, ven si no es un más. O una X, las acomodo y voy a empezar por la parte de abajo. Abajo y arriba vamos a unir con deslizados y en los laterales vamos a elegir usar medios puntos para darle más forma. Voy a visibilizar el punto del medio de ese aumento triple que sería el punto número 2. Lo mismo con la otra tapa. Los atravieso, cuelgo la hebra, atravieso ambas tapas, sostengo el hilo corto para que no se me salga y a continuación, a partir del punto siguiente voy a empezar a hacer deslizados. bien ajustaditos, ahí ya tengo 2, tengo 3, 4, 5, el siguiente punto lo vamos a saltar, o sea, el sexto deslizado desde el inicio lo vamos a saltar y en el centro vamos a hacer un deslizado bien ajustadito. Esto lo que va a hacer es cerrar la pieza arriba y abajo para darnos más amplitud a los costados y darle una especie de altura a la pieza que se pueda distinguir y que no se confunda cuál es, si está acostada o si está parada. Salteamos el siguiente punto y ahí vamos a seguir con los deslizados. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, y cuando estés pasando por acá lo que sigue es la cadena al aire, así que lo que vamos a hacer es ir directamente a la cabeza del primer medio punto que hicimos en ese aumento, deslizado. De esta manera ya tenemos la parte de arriba lista. Cadena al aire, ahí mismo va a ir un medio punto, esto es igual que para todas las letras, viene un medio punto en un extremo, 2 puntos 1 en 1 en el centro, 1, 2, y en el punto número 2 de ese aumento triple viene mi nueva esquina. Y ahí vamos a hacer un aumento triple de medio punto porque vamos a seguir tejiendo con medios puntos. Ahí ya tengo 2, y ahí tengo el tercero. Ahí estoy ajustando la luz porque salió mucho el sol de golpe. Ahora vamos a seguir haciendo medios puntos hasta el centro. Y vamos a hacer un medio punto, 2, 2, 3, 4, 5, 6, deslizado en el centro, bien ajustadito, sin saltear ningún punto, giro el sentido de la pieza, lo voy mirando, giro el sentido de la pieza, volvemos con 6 medios puntos, uno en uno, hasta la punta, 1, 2, 2, 3, 4, 5, y acuérdate que lo que sigue a continuación es la cadena al aire, así que la vamos a saltear y vamos a hacer directamente el último medio punto, el sexto, sobre la cabeza del punto, del primer aumento, el primer punto del aumento que hacíamos después de hacer la cadena al aire. Como es esa esquina, voy a agregarle 2 medios puntos más, porque todavía estoy dentro del rango de medios puntos, 2 medios puntos, 1 en 1 en la parte exterior, 1, 2, 1 medio punto en la punta, y como es esquina, pero vamos a pasar a deslizados, lo que vamos a hacer es, hacer cadena al aire, giro la pieza, y donde hice ese último medio punto, va mi primer deslizado, de esta manera, bajamos en planito, luego vamos a seguir con deslizados, 1 en 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, voy a saltear ese punto, y voy a ir directamente al centro, deslizado, bien ajustadito, salteo el punto siguiente, al girar el sentido de la pieza, ese punto lo vamos a saltar, a partir de ahí, vamos a volver con deslizados, 1, 2, 3, 4, 5, el que sigue es la cadena al aire, así que vamos directamente a la cabeza del punto, ahí se me estaba enganchando ese, vamos directamente a la cabeza del punto, ahí se me enganchó, hoy paso lo acomodo, ahí vamos, deslizado el último, y ahora vamos a pasar a medio punto, así que cadena al aire, ahí mismo va un medio punto, que corresponde a la punta, dos medios puntos, uno en uno, en la parte central, 1, 2, y el siguiente, es la otra punta, en donde si vamos a seguir, con medios puntos, entonces ahí viene, un aumento triple, de medio punto, yo puse un punto ahí, pero lo que voy a hacer, es ajustar el hilito de afuera, para que se meta el nudito, para adentro, ahí fue, y lo que vamos a hacer, es rellenar, las dos partecitas, que ya están cerradas, puedes rellenar, en cualquier momento, que sientas, que ya puedes rellenar, yo decidí rellenarlo aquí, vamos colocando el relleno, en una patita, en la otra patita, de a poquito, piqui piqui, voy a poner un poquito más, para que vaya hacia el centro, y hacia los costaditos, y ahí, ya me quedó, esa partecita, voy a retomar la espiga, y ya había colocado, un medio punto ahí, así que lo que sigue, son dos medios puntos más, en ese mismo punto de base, para hacer una esquina, ahí va el segundo, ahora vienen, seis medios puntos, uno en uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, deslizado en el centro, tiro un poquito de la espiga, y voy a rellenar, esa patita, con poquito vellón, de a poquito, empieza a ser cada vez, más complicado rellenarla, pero ya estamos, ya si podés rellenar esta, ya estamos bárbaros, si no podés, rellenar un poquito, antes de llegar a ese, a ese vértice, como para que te dé más espacio, ahí, ya estamos, recuperamos la espiga nuevamente, y vamos a volver con seis medios puntos, uno en uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, acordate de saltar la cadena al aire, y directamente a la punta, seis, y ahí voy a estirar un poquito, y vamos a rellenar, antes de marcar la esquina, terminamos de rellenar, esta última patita, y este es el momento de ver, si en el centro, te quedó relleno o no, asegúrate de que te quede, bien rellenito, que no te quede ninguna patita, media floja, piqui piqui, de a poquito, y una vez que estamos, recupero la espiga, vamos a marcar esa esquina, que pusimos un puntito ahí, voy a colocar dos medios puntos más, ahí va el segundo, ahí va el tercero, me queda uno en uno en el centro, uno, voy a meter el hilito chiquito, así ya me queda escondidito, coloqué un punto en el medio, me falta uno más, al lado, perfecto, uno en el inicio, en la punta, y voy a recuperar el primer deslizado, recupero el primer deslizado, deslizo, cadena al aire, y corto, y acá puedes cortar largo, esconder con aguja lanera, o hacer la gran poli, y esconderlo a la marchanda, yo de paso aproveché, y, estuve como metiéndolo ahí, en unos hilitos, que me quedaron medio medios, ahí va, y cuando la estaba terminando, me di cuenta de que, me parece que en este caso, yo la rellené un montón, tené mucho cuidado al rellenarla, porque se empiezan a abrir los puntos, sobre todo los de la primera vuelta, y quedan muy muy marcados, ahí adelante, a mí me quedó un agujerito, y le voy a dar una puntada, para que quede pipí cucú, y quede lista para usar, sin dudas, lo mejor de esta letra, es que se hace en una sola pieza, cada tapa, sin tener que hacer cortes, ni nada, y queda muy bien lograda, gracias por acompañarme, en otra aventura tejida, espero que te guste, que la hayas estado esperando, gracias por todo el aguante, por cada like, por cada comentario, a veces no llego a contestarlos todos, pero quiero agradecerte un montón, por estar ahí del otro lado, y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo,